No falla, si quieres ligar más en Tinder, habla con GIFs divertido según la aplicación de citas. Los mensajes que incorporan GIFs tienen más posibilidades de obtener respuesta por parte de tus matches. El ser humano lleva siglos intentando comprender los misterios del amor, ese sentimiento universal del que tanto se ha hablado y sobre el que mucho más se ha escrito. Pues bien, resulta que la respuesta a todas nuestras filosóficas y trascendentales preguntas podría ser más sencilla de lo que parece y encontrarse al alcance de un swipe. Según la app de citas Tinder, la mejor forma de seducir a nuestros ligues es a través de GIFs, esas divertidas imágenes animadas que inundan la red y que nos hacen reír a carcajadas. Piénsalo así, mientras tú llevas más de 20 minutos intentando buscar la frase perfecta para abrir conversación a esa chica que te hace tilín. Otro ya lleva un buen rato charlando con ella gracias a un GIF que ha llegado en el momento y lugar adecuados. No es broma. Según la aplicación, los mensajes que incorporan GIFs tienen hasta un 30% más de posibilidades de obtener respuesta. Además, la compañía también ha revelado que las conversaciones que incluyen estas simpáticas animaciones duran hasta dos veces más que otras que carecen de ellas. Para la socióloga de Tinder, la doctora Yes Carvino, el éxito de los mensajes con GIFs se debe principalmente a que ayudan a romper el hielo para iniciar una conversación con alguien que no tienes frente a frente. Los GIFs son una buena manera de evaluar la compatibilidad y el sentido del humor del otro, explica Carvino. Otra sorpresa nos la llevamos con el rango de población que utiliza estos mensajes animados. Según Carvino, los GIFs no son exclusivos de la generación Millennial, que abarca entre los 20 y 35 años. En Tinder, los usuarios copan franjas de edades entre los 18 y los 61 años, y muchos de ellos ya han hecho uso de este lenguaje universal. En concreto, hasta 100 millones de usuarios de la app han probado suerte con estas animaciones desde que se habilitó la función el pasado mes de enero. Otra prueba de que el amor no tiene edad y mucho menos barreras tecnológicas. La próxima vez, en lugar de rebuscadar referencias literarias, prueba con alguno de estos GIFs en Tinder. Si los consejos de la app no fallan, el ligue está asegurado.